Hola, soy Tomás Lash. Te invito a mi taller de creatividad, un taller virtual en el que aprenderás a tener más y mejores ideas con dinámicas que fomentan la curiosidad. José Saramago decía que la vejez empieza cuando se pierde la curiosidad. Este taller es para mentes jóvenes, mentes curiosas y no importa tu edad. Estoy convencido que este taller es para ti porque llevo más de 25 años trabajando con creativos que aún no pierden la curiosidad. Sé que tú tienes una forma única de expresar esa creatividad y sé que puedo ayudarte a descubrirla. Entonces, si te gusta aprender o si necesitas un empujoncito creativo, llegaste al lugar correcto. El taller tiene un costo, sí, aunque el precio varía y solo puedes entrar participando en una subasta. No te lo pierdas, inscríbete ahora antes de que el precio cambie. Esta promoción funciona por invitación directa, así que pasa la voz, comparte esto con tus amigos y conviértete en un agente del cambio. Nos vemos muy pronto, que las ideas te acompañen.